Las milices volumen 2. De autor anónimo. Audiolibro 1 de 11. A través de Anatole France J.C.M. Historia del visir Nureddin, de su hermano el visir Chamseddin y de Asambadreddin entonces entonces, Jiafar al-Balmaki dijo. Sabe, oh comendador de los creyentes. Que había en el país de Mesruno un sultán justo y benéfico. Este sultán tenía un visir sabio y prudente, versado en las ciencias y las letras. Y este visir, que era muy viejo, tenía dos hijos que parecían dos lunas. El mayor se llamaba Chamseddin y el menor Nureddin 2. Pero Nureddin, el más pequeño, era ciertamente más guapo y mejor formado que Chamseddin, el cual, por otra parte, era perfecto. Pero nadie igualaba en todo el mundo a Nureddin. Era tan admirable, que en ninguna comarca se ignoraba su hermosura, y muchos viajeros iban a Egipto, desde los países más remotos, sólo por el gusto de contemplar su perfección y las facciones de su rostro. Pero quiso el destino que falleciera su padre el visir. Y el sultán se condolió mucho. Enseguida mandó llamar a los dos jóvenes, hizo que se aproximaran a él, les regaló trajes de honor, y les dijo. Desde ahora desempeñaréis junto a mí el cargo de vuestro padre. Entonces ellos se alegraron, y besaron la tierra entre las manos del sultán. Después hicieron que duraran todo un mes las exequias fúnebres de su padre, y enseguida empezaron a desempeñar su nuevo cargo de visires, y cada uno ejercía durante una semana las funciones del visirato. Y cuando el sultán salía de viaje, sólo llevaba consigo a uno de los dos hermanos. Y una noche entre las noches, ocurrió que el sultán tenía que salir a la mañana siguiente, y habiéndole tocado el cargo de visir aquella semana a Chamseddin, el mayor, los dos hermanos departían sobre asuntos diversos para entretener la velada. En el transcurso de la conversación, el mayor dijo al menor. Oh hermano mío. Creo que debemos pensar en casarnos, y mi intención es que nos casemos la misma noche. Y Nureddin contestó. Hágase según tu voluntad, oh hermano mío. Pues estoy de acuerdo contigo en esta y en todas las cosas. Y convenido ya entre los dos este primer punto, Chamseddin dijo a Nureddin. Cuando, gracias a Allah, nos hayamos unido con dos jóvenes, y la misma noche nos acostemos con ellas, y hayan parido el mismo día, y, si Allah lo quiere. Tu esposa dé a luz un niño y la mía una niña, tendremos que casar uno con otro a los dos primos. Y Nureddin repuso. Oh hermano mío. ¿Y qué piensas pedir entonces como dote a mi hijo para darle a tu hija? Y Chamseddin dijo. Pediré a tu hijo, como precio de mi hija, tres mil dinares de oro, tres huertos y tres de los mejores pueblos de Egipto. Y realmente esto será bien poca cosa, comparado con mi hija. Y si tu hijo no quiere aceptar ese contrato, no habrá nada de lo dicho. Al oírlo, respondió Nureddin. ¿Pero estás soñando? ¿Qué do te quieres pedirle a mi hijo? ¿Has olvidado que somos dos hermanos, y hasta dos misiles en uno solo? En vez de esas exigencias, deberías ofrecerle. Gracias. 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 Gracias.